Cuando empezamos a pensar acerca de lo inconsciente, nos imaginamos un lugar oscuro, secreto, oculto, aquello a lo que no se le tiene acceso y que es un lugar muy profundo, lleno de secretos. El día de hoy vamos a desmentir esto y vamos a empezar a reflexionar acerca de cómo lo inconsciente es parte de nuestro día a día. Solo hace falta que lo queramos ver, analizar y escuchar. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos a presentar por la mente humana y por el psicoanálisis. Como ya lo vimos en el video que subí en diciembre pasado, hablando de el preconsciente, lo inconsciente y el consciente para Freud, vimos que Freud empezó a pensar en lo inconsciente como algo oscuro, como algo secreto, como algo profundo, pero que en algún momento llegó a ser multívoco su propia definición, por lo que alrededor de 1920, él empezó a elaborar su segunda tópica abandonando la primera y empezó a hablar del yo y el ello, donde en el capítulo 3 empezó a hablar un poco más acerca de la palabra y acerca de cómo ahí es donde se puede encontrar aquello del inconsciente. Durante este video vamos a tener algunos ejemplos claros, ahorita vamos a empezar un poquito con esto teórico, que se va a complejizar un poquito más cuando empezamos a hablar de Lacan, pero más adelante hay ejemplos claros, así es que no se me ofusquen. Freud en la interpretación de los sueños de 1900 empezó a hablar de algo que estaba pasando en los sueños, que era la condensación y el desplazamiento. El desplazamiento como una forma en la cual esa emoción que revista un objeto puede pasar a otro, dándole otro lugar, dándole otra cara, dándole otra visión del mismo fenómeno que se va desplazando a otros elementos, precisamente en esa censura onírica. Y también habló de la condensación, donde en una figura se pueden condensar varios elementos para formar una nueva, también censurando un poco el sueño y de esta manera producir algo diferente, donde va a haber un mensaje, digamoslo así, encriptado, y ahí precisamente vamos a encontrar que en un sueño está la vía regia para encontrar el inconsciente, es decir, una manifestación de lo inconsciente donde se va a expresar y mantener ahí ese desplazamiento, en esa condensación, algo importante donde se manifiesta lo inconsciente. Lacan va a retomar esto cuando habla que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje y basándose precisamente en estos elementos de Freud, el condensamiento y el desplazamiento, va a hablar de la metonimia como el desplazamiento y la metáfora como la condensación, agarrando estos elementos de la lingüística para hablar de lo inconsciente, y precisamente que está en el propio lenguaje estos mismos elementos que Freud encontraba en el sueño, esa condensación y ese desplazamiento. Vamos a encontrar que un significante se va a ir desplazando, es decir, en este proceso metonímico va a ir anudándose con otro significante, cambiando un poquito el sentido y logrando que se haya un desdoblamiento de los sentidos que puede tener el lenguaje, y ahí manifestándose un poco de lo inconsciente. Pero ya no es tan profundo, ¿ven? Ya está a nivel del propio lenguaje donde se puede encontrar, y también ahí es donde se puede dar una metáfora donde se va a condensar esos elementos. Entonces, como les dije, desplazamiento, metonímico, y condensación, metáfora. Y esto es un poquito de cómo tanto Freud y Lacan van hablando de alguna manifestación de lo inconsciente. Y en estos movimientos, tanto metonímicos como metafóricos, se puede ir descubriendo un concepto que fue fundamental para Freud, que fue el Nastraglich, que saca desde los historiales clínicos, de sus primeros historiales clínicos, donde me parece una manifestación muy clara de lo inconsciente, y donde hay un cambio en el sentido del discurso, o un cambio en el sentido del entendimiento de las experiencias que pasan sus pacientes, a medida que hay una experiencia previa que cambia el sentido a un futuro. Es decir, ese desplazamiento y esa metáfora, que se van a ir relacionando con ese concepto tan importante para Freud. Y que también a su vez se puede relacionar con este otro elemento para Lacan importante, que fue la banda de Moebius, donde precisamente cuando se manifiesta esa metonimia, esa metáfora, ese desplazamiento, es donde la banda va a girar, dando acceso a lo inconsciente. Ese desdobles o ese doblez de la banda, es donde se manifiesta lo inconsciente, y ya deja de ser algo profundo, y empieza a ser algo más superficial. Pero superficial en cuanto a que no hay algo tan hacia el fondo, sino que se manifiesta en el día a día, en el lenguaje, en la manera en que hablamos, en los tiempos gramaticales que utilizamos, y ahí da ese sentido de lo inconsciente, como esa banda de Moebius, que de repente está afuera, de repente está adentro, y por lo tanto, ya no es algo tan profundo, tan oculto, y algo que tarda tanto tiempo, sino que se manifiesta en nuestro día a día. Entonces vamos a entender que precisamente, como les acabo de decir, en esa banda de Moebius, en cuando surge el doblez, es cuando se manifiesta lo inconsciente. Puede ser aquí un acto fallido, puede ser un sueño, puede ser cualquier cosa, pero es cuando escuchamos el discurso del paciente que tenemos enfrente, cuando se manifiesta, es cuando se gira esa banda. Es decir, cuando hay ese acceso a lo inconsciente, y nosotros estamos escuchándolo. En una palabra, en un tiempo gramatical, en algún momento, se da ese desdoblez, y es ahí donde, escuchamos e intervenimos, precisamente para dar lugar, a que eso se manifieste. Pero bueno, ahorita vamos ya con los ejemplos. Uno de los principales elementos, donde se manifiesta lo inconsciente para Freud, son los sueños. De hecho, él decía que eran la vía regia, hacia lo inconsciente. Y para Freud, es a través del análisis de los sueños, donde podemos escuchar, deseos reprimidos, conflictos inconscientes, donde hay una emoción, apegado a un elemento, donde se va condensando, y donde se está desplazando, esas emociones, en los diferentes elementos de los sueños, y donde se va condensando ahí, en un solo elemento, o en varios. Entonces, si tú tienes un sueño, donde estás soñando, a tu profesor más exigente, de la primaria, que tiene la ropa de tu papá, y tiene esa actitud punitiva de tu mamá, y a la vez, la voz de tu jefa actual, mientras te está humillando, pues ahí vamos a ver, que están desplazándose, muchos elementos, y donde también, se van condensando, o metaforizando, en un solo elemento, muchas situaciones, que hay en tu vida. Y aquí tendríamos que ir analizando, cada elemento, uno por uno, de lo que va apareciendo en el sueño, cómo empezó el sueño, en qué momento aparece el profesor, tú cómo te sentías, frente a ese profesor, y evidentemente, ahí lo vamos a ir relacionando, en el análisis, en la interpretación, con tu propia historia de vida, y con lo que estás viviendo actualmente, y por qué se va relacionando, con ese jefe, que te está humillando. Más allá de poder entender, qué significa esto, que esto se hace en un espacio clínico, vamos a entender, que ahí hay una manifestación, muy importante, y muy clara, de lo inconsciente, y que no está en lo profundo, sino está en un sueño, que se va a materializar, en el discurso, del propio paciente, cuando lo lleva al análisis, y ahí, ya no está tan oculto, está en el propio acto de hablar, y de manifestar, o expresar, el sueño en el lenguaje. Ok, ahora vamos a hablar, de los actos fallidos, o de los lapsos, que para Freud, fue un elemento, muy importante, en psicopatología, de la vida cotidiana, para poder entender, que ahí, en esos lapsos, en esos aparentes errores, va a manifestarse lo inconsciente. Para Lacan, me parece que era, un poco más allá, de un acto fallido, un acto logrado, porque en ese momento, en donde hay ese equívoco, es donde aparece lo inconsciente, y se logra manifestar lo inconsciente. Entonces, lo que para Freud, era el acto fallido, para Lacan, podría ser el acto logrado, y es el acto logrado, de lo inconsciente. Pero bueno, aquí son acciones, de la vida cotidiana, algo que a todos, nos ha pasado, y que de repente, no podemos entender, por qué nuestra mente, está jugando, eso con nosotros, porque en lugar, de poder lograr, hacer una acción, con mucha claridad, y con mucho, entendimiento, para lograr un objetivo, aquí lo que vamos a entender, es que, hay un fallo, y en ese fallo, hay una manifestación, de lo inconsciente, y esto está en el habla, o está en un olvido, que se te olvidan las llaves, cuando tienes que salir corriendo, para llegar, a tu clase, y si no llegabas a esa clase, te reprueban, porque venía un examen, y de repente, no encuentras las llaves, y las estás buscando, y buscando, y buscando, y no aparecen, pues ahí hay algo, de lo inconsciente, que se va manifestando, pero también esto está en el lenguaje, cuando uno falla al hablar, y por ejemplo, vamos a entender, que estás con tu mejor amiga, y a tu mejor amiga, le dices el nombre, de tu novia, pues ahí hay algo, que se va a empezar a manifestar, o que se empieza a vislumbrar, o vamos a poner otro ejemplo, pon tú, que estás con tu novio, y que en ese momento, le dices a tu novio, el nombre de tu ex, eso está un poco más delicado, y es un poco, más evidente, que algo, se está manifestando por ahí, pero no necesariamente, va a ser, que tú quieras aún, seguir con tu ex, como normalmente, se podría interpretar, sino que, pues podría ser cualquier cosa, y para poder interpretar eso, hay que estar, en un proceso psicoanalítico, porque fuera, de un proceso psicoanalítico, me parece, que va a ser más una proyección, hay elementos, donde ahí, se va manifestando, algo inconsciente, pero que es, quien sabe, solo lo vamos a saber, si vamos analizando, con el paciente, en el consultorio, tanto su historia de vida, como lo que va viviendo, en la actualidad, y por lo tanto, ahí, hay otra manifestación, de lo inconsciente, que siga la corrupción, que siga la transformación, vamos al siguiente, manifestación de lo inconsciente, y me parece, que este es, un poco más polémico, que son los síntomas, es decir, eso que te lleva, a buscar atención psicológica, y que precisamente, desde otras corrientes psicológicas, es algo que te da, un diagnóstico, o es aquello, que te pone, con una etiqueta, de pues estás teniendo esto, pensando en, tienes depresión, o tienes, algún otro tipo, de síntoma, mía o cualquier cosa, para el psicoanálisis, o para Freud, los síntomas, van a ser, otra manifestación, de lo inconsciente, van a ser formaciones, de compromiso, en el funcionamiento, de tu propio ser, y en donde va a haber, una situación, que se trata de manifestar, y una fuerza represora, que va a tratar, de tapar esto, para manifestar, los síntomas, y entonces, en este choque, se va a manifestar, algo, el síntoma, pero que al mismo tiempo, se manifiesta, lo inconsciente, y para ello, hay que hacer, un trabajo de análisis, y precisamente, esos síntomas, van a ser significantes, van a ser, algo que podemos, ir escuchando, el que un paciente, pierda la funcionalidad, de una mano, el que un paciente, empieza a manifestar, mucha tristeza, mucha de un tipo, de depresión, cualquier cosa, van a ser, formas, de poder escuchar, aquello reprimido, o aquellos, aquellos deseos reprimidos, o de esos conflictos, emocionales, pero hay que ir, escuchando, con qué otro significante, se va a ir anudando, es decir, si esa pierna, como en el caso de Ana O, va a estar, en configuración, con las vivencias, cuando estaba cuidando, a su padre enfermo, y que precisamente, pierde la funcionalidad, de poder caminar, porque, habría un dolor, que se va anudando, con esa propia pierna, entonces, ahí vamos a ver, cómo ese síntoma, va a ser, una manifestación, también de lo inconsciente, y hay que ir, trabajando con todo, y evidentemente, ahí vamos a seguir, escuchando, esa metonimia, y esa metáfora, que se va a manifestar, en cualquier síntoma, solo hace falta, que el paciente, tenga la posibilidad, de poder ir, escuchándolo, y analizándolo, e interpretándolo, con el propio analista, claro, siguiente punto, para Freud, que es, los chistes, y el humor, los chistes, y el humor, para Freud, van a ser una manifestación, de lo inconsciente, y de esos, de esos reprimidos, que muchas veces, no son tan aceptados, en el día a día, en el discurso, pero cuando tiene, este giro de humor, y este chiste, entonces, se torna socialmente aceptable, es una manera, en lo cual, lo inconsciente, se va a manifestar ahí, y ahí evidentemente, no se trata, de juzgar a los comediantes, por el tipo de humor, que hacen, sino más bien, el poder, escuchar esto, y qué sentido, te da a ti esa risa, por ejemplo, un paciente, empieza a hablar de algo, y de repente, se empieza a reír mucho, pues esa risa, va a ser una señal, de que algo inconsciente, se va a manifestar ahí, y entonces, hay que ir preguntando, por esa risa, y de dónde viene, y el chiste que te hizo, qué significa, qué simboliza, con qué significante, se van a ir anudando, esos chistes, y esa risa, pero ahí hay, otra manifestación, de lo inconsciente, si te está gustando este video, te voy a pedir, que le des un like, porque está siendo, un poco difícil de grabar, y pues siempre es bien complejo, hablar de Lacan, seguramente, puede haber muchas críticas, entonces, te pido que, si te está gustando, el deseo para Lacan, va a ser una manifestación, muy clara, de lo inconsciente, no va a ser, un simple deseo, reprimido como Freud, sino que va a estar relacionado, con la falta, y con el otro, estructurándose, en lo que él llama, la cadena del significante, otro concepto fundamental, para entender, qué es lo inconsciente, para Lacan, es el discurso, del otro con mayúsculas, ahorita vamos a ver, qué es eso, del otro con mayúsculas, Lacan insiste, en que lo inconsciente, es el discurso del otro, es decir, las formaciones inconscientes, están influenciadas, estructuradas, por el lenguaje, y los significantes, que el sujeto recibe, del otro, otro con mayúsculas, que para Lacan, puede ser, Dios, puede ser la cultura, el tesoro de significantes, la ley, el lenguaje, y todo esto, pero bueno chicos, recuerden que, esto es una interpretación mía, o mi propio entendimiento, de lo que Lacan dijo, y posiblemente, me está costando, un poquito, articularlo, porque al final, Lacan nunca nos dejó, mucha claridad, en todo esto, siempre van a ser, aproximaciones, siempre nos va a dejar, con cierta incertidumbre, para poder entender, lo que dijo o no Lacan, esta es mi interpretación, puede estar mal, y te voy a pedir, que si tú, tienes otra interpretación, pónmela en los comentarios, me va a ayudar muchísimo, a poder ir articulando, un poquito más, todo esto saber Lacaniano, y precisamente, para que todos, nos podamos ir enriqueciendo, de este gran autor, o de este gran psicoanalista, que reformula mucho, de todo esto, así es que, déjame tus impresiones, me va a encantar, poder ir escuchando, y de esta manera, hablar un poquito más, de lo Lacaniano, quien trabaja con su mente, enfrente a sus deseos, hasta la siguiente.